Tandapi es el punto intermedio entre Santo Domingo y Aloha. En este poblado los habitantes ofrecen fritada a los viajeros. Rosa Caizachana mantiene vivo el negocio familiar que tiene 50 años. Ella aprendió a cocinar desde muy pequeña. Nuestra fritada es como usted ve, son lomos grandes, bien cocinados. Desde las 5 de la mañana comenzamos el proceso de la fritada y cerramos a las 8 de la noche. Cada plato incluye mote, maduro, chifle, tostado, ensalada, papa o yuca. El costo de cada plato va desde los 3 dólares. Consumimos lo que es un cerdito a la semana, lo que es un grande. Entonces de eso nosotros vamos haciendo poco dejo. Depende de cómo vaya el consumo, vaya avanzando, nosotros seguimos preparando. Pero si lo suyo no es la fritada, tiene otras opciones gastronómicas. Colón Mesa llegó a Tandapi hace 18 años y aperturó el comedor de Jocelyn en el que ofrece desayunos, almuerzos y platos fuertes. Desde las 5 de la mañana. Y bueno, bolones, tigrillos, seco de gallina, pescado, tallarín, guatita, chancho y muchas variaciones más. En el lugar se estima que hay más de 200 familias que destinan sus esfuerzos al comercio de alimentos, principal actividad económica del lugar. Con imágenes de John Pando, reportó Patricio Aguas. Gracias.